El acierto del OnePlus Nord 3, novedades de los Pixel 8, novedades respecto a Spotify, lo nuevo de Oppo, fecha del unpack de Samsung y bastantes más temas, como por ejemplo un debate interesante sobre la gama media. Seis bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de territorio Android, el podcast que ya sabéis que he resucitado después de dos años y ya llevamos una rachita interesante de varios capítulos seguidos. Espero que estéis muy bien y ojo que esta semana es muy interesante, muy interesante porque sobre todo el monopolio, no el monopolio pero la mayor parte del tiempo del podcast se la va a llevar OnePlus Nord 3 que estuve ya muy contento en la review pero te voy a comentar más a fondo lo que me ha parecido este teléfono y sobre todo vamos a hablar de las noticias que te he comentado. Ya sabéis que este podcast lo podéis ver en YouTube pero también en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, etc. Así que echaros un vistazo en la plataforma que tú quieras y ya está. Espero que estéis muy bien, yo estoy un poco cansado, este calor ya me tiene un poco harto la verdad, sinceramente, pero bueno, seguramente estéis viendo esto un día después de lo que se suele publicar, se suele publicar los jueves, ya sabéis, pero como ha habido vídeos y demás pues para que no se solape, no estén tan juntos en el tiempo he decidido publicarlo un día más tarde, supuestamente, no lo sé aún cuando lo estoy grabando, pero espero que hayáis tenido muy buena semana y eso, vamos a hablar de estos temas interesantes y ojo al debate porque es la pregunta que dejamos pendiente la semana pasada. ¿Tenemos los peores móviles de gama media de la historia? Poniendo en contexto que estamos en 2023, etc. Pues eso es una pregunta que vamos a tratar después y sobre todo unida al tema del OnePlus Nord 3 que creo que ha supuesto un bombazo y un golpe encima de la mesa por parte de la firma china. Así que venga, vamos a empezar que hay mucho de lo que hablar y muy interesante. Pues la primera noticia tiene que ver con los Pixel 8 y concretamente se han filtrado datos sobre sus baterías y carga rápida y aquí ya te adelanto que tenemos malas noticias, sobre todo en el tema de la carga rápida. Google se ha propuesto ser como Apple en el tema de la carga rápida y yo sigo sin entenderlo porque tienen la oportunidad de le eche hacer un teléfono que ya es bueno en software y en cámara, pues métele carga rápida que muchos usuarios lo agradecemos. Pues a ver, ya sabéis que los Pixel 7 y demás tenían unos 23 vatios creo, estoy hablando de memoria, pero aquí lo importante es que vamos a subir en cuanto a carga rápida, comillas, si no estás viendo el podcast voy a hacer el signo de la comilla todo el rato porque no es carga rápida. En este caso el Pixel 8 tendríamos 27 vatios de carga rápida, comillas de nuevo, y el Pixel 8 Pro lo mismo, con lo cual hemos subido unos 4 vatios más o menos respecto al año pasado. Esto evidentemente es insuficiente y sobre todo teniendo en cuenta que va a subir la capacidad de la batería como ahora te comentaré. Para teléfonos de 600, 700, 900 euros que cuestan los Pixel 8 seguramente costarán eso, es una carga rápida ridícula sinceramente. Y de verdad, que seguramente haya muchos usuarios que no se compren el Pixel por la carga rápida. Yo he probado teléfonos con esa carga rápida últimamente y molesta muchísimo, sobre todo si vienes de 150 vatios, 240 vatios, etcétera, que ya te acostumbras a cargar el teléfono rápido y luego, si no lo tienes, es un problema. Pero, vamos a ver, Google nunca te va a meter una carga rápida de escándalo, al menos de momento. Pero, ¿qué pasa con la batería? Por cierto, el Pixel 8 y 8 Pro supuestamente tendrán carga inalámbrica de 12 vatios, ¿vale? También bastante lenta, antes de que se me olvide comentártelo. Pero eso, la capacidad de la batería en este caso subirá hasta los 4.485 mAh en el 8, son unos 200 mAh más, porque teníamos 4.270 mAh, y en el 8 Pro subirá hasta los 4.950 mAh respecto a los 4.926. Vaya, prácticamente lo mismo, rozando los 5.000 mAh y demás. Aquí, evidentemente, de nuevo va a depender de que el chip, el Tensor G3, supuestamente, sea eficiente, haga buena gestión y realmente tengamos una autonomía interesante. Los Pixel no es que sea un súper espectáculo en cuanto a autonomía, y vamos a ver, porque hay rivales este año en la gama alta que, ojo, cómo duran. Sobre todo el S23 Ultra, el S23 Plus, etcétera, lo han hecho muy bien. Y la verdad que Google tiene que dar un paso aquí. No sé qué os parecerá, pero bueno, volvemos a perder la esperanza en que los Pixel tengan una carga rápida, decente y acorde con el año en el que estamos. La siguiente noticia tiene que ver con Spotify. Yo creo que posiblemente la plataforma en streaming más utilizada en cuanto a música, aunque yo no la utilizo. Ya sabéis que yo soy muy fan de YouTube Music, básicamente porque me entra en el pack de YouTube Premium. Ya hice un vídeo hace poco. De hecho, mira, te lo voy a dejar por aquí, si estás viendo esto en vídeo en YouTube, para que te lo mires después y te comento los motivos. Pero bueno, a lo que íbamos. Spotify quiere incluir una novedad interesante, porque, como sabéis, los que tenéis Spotify, en ciertas canciones, no en todas, se nos ofrece un clip de vídeo, que es como un GIF realmente, porque es un vídeo de unos 5 o 6 segundos que se va reproduciendo cíclicamente y que le da un apartado estético bastante interesante. Pues Spotify seguramente va a incluir clips musicales, videoclips musicales, vaya, vídeos normales como ya hace YouTube y, por ejemplo, Apple Music, ¿vale? Esto no significa que Spotify se vaya a convertir en YouTube, pero haría algo similar a lo que hace ahora con los podcasts, que lo podemos subir en vídeo a Spotify, pues algo similar. Esto realmente, bueno, no sé si sería muy diferencial. A mí, sinceramente, me da igual. No consumo Spotify ni ninguna plataforma en streaming de música mirando vídeos, para eso tengo YouTube. Pero bueno, sí que puede ser interesante para todo aquel que, por ejemplo, siga a un artista y quiere ver el videoclip y la canción en el mismo sitio, en este caso en Spotify. Según comenta la gente de Engadget, esto no le daría ingresos extra a Spotify, pero sí que sería un revulsivo, una opción interesante que ya tienen otros competidores y, sobre todo, le tiraría la yugular de YouTube, que ya sabéis que ahora mismo es el rey en cuanto a vídeo, nadie le puede hacer sombra e irían a por esto. No se ha hablado de cuándo podía llegar, pero seguramente yo le doy bastante veracidad porque es algo que están haciendo otros competidores, como te digo. De hecho, lo que sí que me estoy preguntando es cuándo narices va a llegar Spotify Hi-Fi, la opción de audio en alta fidelidad, porque es que otros competidores como Tidal, Cobut, Apple Music, etc., ya lo tienen. Se habla de que próximamente, pero es que se habla de que va a ser bastante más caro, así que no lo sé. Si llega próximamente os lo comentaré, evidentemente. Y bueno, turno de hablar de Oppo. Ojito, porque tenemos novedades del fabricante chino. Ya hacía un tiempecito que no presentaban cosas. De hecho, desde que analicé el N2 Flip en el canal, no he vuelto a tocar nada más de Oppo. Pero lo que sí quiero tocar y probar, porque han llegado a España, son los nuevos Oppo Reno 10 y Oppo Reno 10 Pro. Sí, la familia que más rápido se renueva, creo yo, de la firma china. Y la verdad que es una locura. Sí que no os voy a poder dar el precio, pero os voy a dar las specs, porque realmente el precio no lo tengo. Pero más o menos podéis esperar algo similar al que tuvimos con el 8 y el 8 Pro. Yo no sé, Oppo, la velocidad que tiene por renovar esta familia, es increíble. Pero analicé el 8 Pro, creo que a principios de 2023. Aunque salió creo que a finales de 2022, algo así. Te recordaréis que el 8 me gustó más bien poquito y el 8 Pro sí que me gustó. Creo que me pareció una opción muy interesante. Pero el 10 y el 10 Pro, pues no esperéis una revolución. Lo que sí volvemos a tener, como estaréis viendo, es un diseño muy, muy guay, muy bonito. Yo, Oppo, creo que es la firma que más ideas tiene y más creatividad en cuanto a diseños. Y lo peor de todo es que le sale siempre bien. O sea, se arriesga, pero le sale muy bien. Son teléfonos, la verdad, que bastante bonitos. ¿Y cuáles son las diferencias? Pues bueno, en cuanto a pantalla, por ejemplo, ambos son prácticamente iguales. 6,7 pulgadas, AMOLED Full HD 120 Hz. Sigue diferencias, por ejemplo, en el procesador. Y ambos usan MediaTek. Para el 10, Dimensity 7050. Y para el 10 Pro, el Dimensity 8200. El primero es más de gama media y el segundo más de gama alta. Aunque ya sabéis que se queda por debajo de los 9000, 9000+, etc. Luego, versiones de almacenamiento y demás. Pues lo mismo, 256. Y sí que el Pro tiene 12 GB de RAM. Por contra, tiene 8, el modelo 10. En los apartados de la batería es curioso porque en el caso del 10 tenemos 5000 mAh. Y en el 10 Pro, 4600. Lo cual nos hace indicar que el 10 Pro apuesta por un diseño más finito, más estilizado. ¿Tiene más carga rápida el 10 Pro? Porque son 80W. Y 67, el 10 normal. Hubiese tenido más sentido que le hicieran al contrario. Porque al ser una batería más grande, si tiene menos carga rápida, se carga más lento. Pero bueno, decisiones. Creo que es una cifra, la verdad, que bastante aceptable. Y después, en cuanto a cámara, tenemos dos cámaras en la parte trasera. Bueno, no, perdón. Tres cámaras. Y ojito, porque ambos, según leo aquí, espero que no esté mal la información. Tenemos principal, gran angular y teleobjetivo. El principal es lo que cambia. Porque tenemos 64 megapíxeles para el 10 y 50 megapíxeles para el 10 Pro. Y después el gran angular es de 8. Algo me dice que va a ser bastante malo. Y el telefoto, 32 megapíxeles para ambos. Vamos a ver qué tal. Porque en esta gama de precios, el teleobjetivo depende un poco de la suerte que tienes. Porque algunos son buenos y otros no hay por dónde cogerlo. Y luego, evidentemente, el lector de huellas en pantalla. Son teléfonos 5G, etc. A mí, sinceramente, me llama muchísimo la atención el diseño. Ya hay algunos medios que lo han probado. Así que hablaré con la gente de Oppo para ver si me lo pueden mandar. Y vemos, por ejemplo, que en el modelo Pro tenemos un diseño con pantalla curva. Este módulo de cámara trasero en ambos está bastante interesante. Y a priori no son muy diferentes estéticamente. Así que, bueno, está bien. Está bien que lo hagan. En el caso del 8 y 8 Pro sí que recuerdo que había un salto de calidad bastante importante en cuanto a fabricación. El Renault 8 daba sensación de más barato. Estaba fabricado en plástico. Ya el 8 Pro utilizaba cristal. Era más premium. Se sentía mejor. Un teléfono mejor acabado. Pero bueno, ¿os parece normal que Oppo renueve su familia Renault tan habitualmente? ¿O no? Decidmelo en los comentarios. Vamos a opinar. Vamos con la penúltima noticia. La más importante es al final. Evidentemente ha sido la noticia de la semana. Pero antes tenemos que hablar de Samsung. Os vengo dando la turra muchísimo con los plegables en estos episodios anteriores. Pero hoy, en este caso, te voy a hablar de que se ha confirmado ya la fecha de presentación de los nuevos plegables de Samsung. Aparte, seguramente, auriculares, alguna que otra tablet, etc. Apunta la fecha que es importante y voy a intentar hacer directo. No lo sé. Miércoles 26 de julio a las 8 de la tarde. De hora de Corea, pero a la 1 hora de España. Se va a presentar en Corea. De hecho, si habéis visto el logo del Unpack, pues tenemos el plegable, el flip, en este caso, con dibujitos coreanos y demás. Así que, básicamente, es eso. La traducción sería algo así como flipante, ¿vale? Así que han hecho bien el juego de palabras, al menos en español, y les ha quedado bastante bien. Vamos a ver qué tal. Yo tengo muchas ganas de ver este evento de Samsung, sobre todo por ver qué hacen. Porque ya sabéis que la competencia la ha comido un poco la tostada en cuanto a plegables. No tanto en cuanto a specs, sino en cuanto a diseño, pliegue, en refinado, de todo esto. Y al final, los plegables, si estéticamente no cumplen, son difíciles de recomendar. Porque, ya de por sí, por ejemplo, un plegable tipo libro, si no es finito, si el plegado no es perfecto, etcétera, echa un poco para atrás. Porque son teléfonos caros y qué menos que sean buenos. Así que, queda poco para verlos, estar atentos. Yo voy a intentar hacer un directo si puedo, pero sobre todo, en cuanto los tenga, pues lo analizaré. Ya se los pediré a Samsung. Y bueno, vamos con la noticia de la semana. La presentación más importante posiblemente. Y es que hablamos, evidentemente, de OnePlus Nord 3. Y fíjate que no esperaba realmente tener que hacerle una sección especial en el podcast. Porque, fíjate que esperaba un teléfono bastante más decepcionante. De hecho, me esperaba un bajón, visto lo visto en la gama media. Después hablaremos de este debate, de la gama media. Pero Nord 3, no sé si habréis visto la review. De hecho, le doy las gracias a OnePlus a priori. Porque es que me lo mandaron tres semanas antes de la presentación. Lo he podido probar muy a fondo. Y la review la tenéis en el canal ya. Salió a la par de la presentación. Así que, fantástico, he podido probarlo. Y fíjate que después he estado viendo reviews de otros medios para comparar opiniones. Porque a veces, a mí me gusta hacer esto. Porque ves el teléfono de una manera, pero luego, a lo mejor otros medios se han dado cuenta de otra cosa. No opinan lo mismo. Pero en la mayoría de casos he visto que opinamos lo mismo. Con lo cual, esto significa que todos estamos de acuerdo en que este Nord 3 es un telefonazo en la gama media. Y veremos a ver si es la mejor compra que puedes hacer en 2023 por este precio. Evidentemente es un teléfono. No vamos a hacer aquí una review porque para eso ya lo tenéis en el canal. De hecho, te lo dejo por aquí, la tarjetita. Míratelo después del podcast porque te va a gustar. Pero te voy a hablar de sensaciones, de cositas así que a lo mejor no comento en la review. Pero sobre todo de algo que me ha pasado con este teléfono y que hacía mucho que no me pasaba. Y es que mi opinión ha cambiado desde el día que lo recibí hasta el día que hice la review. Es decir, ha ido gradualmente este teléfono ganándome poco a poco. Porque ¿qué pasa? El diseño, ya os dije que no me moló a tope. Está bien, pero creo que el Nord 2 por ejemplo era más bonito. Entonces cuando lo saqué de la caja la primera vez me quedé un poco frío. Porque digo, esto me recuerda mucho al Nord C3 Lite que lo analiza en su momento. Pero con sensación de un poquito más premium. Aparte seguimos teniendo plástico. Pero luego realmente te fijas en esta trasera que no sé si se escuchará en el micrófono ahora mismo. Pero es muy suave, no se quedan las huellas. Es un plástico de calidad, no da ninguna sensación de ser malo. Los marcos son de plásticos pero son bastante robustos, no hay problema. Y bueno, poco a poco en el apartado estético me han ido ganando. Si bien a día de hoy no me enamora y menos en este color negro aburrido. Pero en fin. Y luego es que te pones a investigar y te das cuenta que es un teléfono bastante guay. Y sobre todo han mejorado muchas cosas. De hecho te voy a hacer una lista de memoria de lo que ha mejorado. El procesador es mejor, el Dimensity 9000 es un procesador de gama alta. Hemos mejorado la tecnología de la RAM. Tenemos hasta 256 de almacenamiento. Ahora sí, por fin tenemos 120 Hz en pantalla. Ha crecido el tamaño de la pantalla a 6,74 pulgadas. Que a muchos seguramente os gustará. Hemos mejorado la carga rápida. Bueno, no, es lo mismo, 80 vatios. Pero sí que hemos mejorado un poco la autonomía. Gracias precisamente al procesador, que es bastante eficiente. Y luego evidentemente ha mejorado, como no podía ser de otra manera, la cámara. El gran angular y el macro son sensores testimoniales. De hecho prácticamente inusables. Como ya te dije en la review. Pero el sensor principal me gustó muchísimo. Estamos hablando del IMX 890. O sea, un sensor de gama alta que tienen teléfonos como el OnePlus 11 y otros que cuestan más dinero. De hecho estoy hablando de memoria, pero es que creo que es el sensor más protagonista este año. Junto con el de una pulgada de Sony. Que incluye el Xiaomi 13 Ultra, etc. Así que con la fotografía la verdad que me quedé bastante contento en el sensor principal. Y posiblemente eso es un teléfono que puede romper un poco el mercado. En tanto a que hay usuarios que a lo mejor por este precio buscan la mejor fotografía posible. Y creo que junto con el Pixel 7a no se me ocurren muchas más opciones. Porque luego tenemos otros exponentes como el Poco F5. Otros de Realme. Otros de Xiaomi. Que hacen buenas fotos, pero creo que no se le compara. OnePlus ha hecho un muy buen trabajo. Si bien el teléfono no es perfecto ni mucho menos. Así que es un teléfono que me ha ido ganando poco a poco. Otra cosa que se me olvidaba en el apartado estético. El buen aprovechamiento del frontal. De hecho os lo voy a enseñar si estáis viendo el podcast. El frontal está muy bien aprovechado. Le voy a bajar el brillo. Ahí está. La verdad que tenemos marquitos bastante ínfimos. Y estas cositas, estos detalles. A la gente le gusta cuando lo ve por primera vez. Pues te da ese efecto wow. Te da ese efecto de ser más caro de lo que realmente es. Así que la verdad que muy contento. A ver si se escucha bien esto con el micro. No sé. Y muy bien. La verdad que genial. Luego han mantenido el alert slider. Para silenciarlo. Para ponerlo en sonido. Y esos pequeños detalles. La verdad que yo lo valoro muchísimo. Así que. Es uno de estos teléfonos que te cierran la boca. Cuando lo saques de la caja. Te dicen algo. Te dejan frío. Pero después lo pruebas durante bastantes días. Y te das cuenta que a día de hoy. Para mí. Yo creo que es la mejor opción en la gama media. Sinceramente. Con permiso del Pixel 7a. Que evidentemente este Nord 3. Es mucho más tecnológico que el Pixel 7a. Pero claro. El Pixel tiene la cámara. El software son puntos a favor. Y a raíz de esto. Relacionado con el software. Vuelvo a hacer la misma reflexión que la review. Oxygen OS. No es lo que era. Evidentemente. Pero señores. Está muy bien. Y además. Es que es una capa que funciona. Deliciosamente bien. Está muy bien optimizada. Tenemos muchas opciones de personalización. Que sí. Que se parece a Oppo. Pero ya está. Hay que asumirlo. No pasa nada. Es un cambio. Y si te gusta OnePlus. Vas a seguir teniendo la misma fluidez. Tener este funcionamiento por 449 euros. Que es lo que cuesta. Realmente no es tan común. De hecho. Me quejaba en la review del Poco F5. De que venía con mucho bloatware. Y los teléfonos de Realme también. Así que que este teléfono no traiga bloatware. Es que no trae ni un solo juego. No trae ni una sola aplicación. Que digas tú. Me sobra. Luego trae las propias de OnePlus. Como el navegador. Como el modo relax. Como los archivos. Pero es que no molestan. De hecho las usa. Y son aplicaciones que están muy bien. No sé. OnePlus de verdad. Que se ha marcado un golazo. Con este Nord 3. Y ha demostrado. Que en 2023. Se pueden hacer buenos teléfonos de gama media. Y fíjate. Ha rechazado. O ha renunciado. Mejor dicho. A ciertas cosas. Que a lo mejor. Uno está dispuesto a sacrificar. Por tener esto. Han renunciado a un buen gran angular. Han renunciado a un buen sensor macro. Han renunciado a un apartado del audio. Que no me convenció del todo. Pero es que el resto. No hay por donde meterle mano. Es un teléfono. Potente. Equilibrado. Que rinde bien. Que hace muy buenas fotos. Que tiene buena batería. Que tiene un diseño que cumple. De verdad. Me frustraba un poco en la review. No poder encontrarle más puntos negativos. Porque es muy muy bien. Esto pasa a veces. Yo creo. Cuando ya. Te esperas lo peor. Cuando tienes expectativas bajas. Y dices. Oye. El Nord 2 y el 2T. Fueron excelentes. Pero visto el rumbo de la gama media. En 2023. Lo mismo este Nord 3. Se contagia. Y nos lo ponen más caro. Y es peor. Pues no. Para mí hoy en día. La compra del año. En la gama media. Es el Nord 3 de OnePlus. Sinceramente. Yo no sé qué opinarás tú. Pero eso es así. Lo que pasa es que con la gama media. Hay un problema. Y eso es de lo que vamos a hablar ahora mismo. Y es que yo os lo he dicho antes. Y lo dije en el episodio anterior. Tenemos pendiente un debate. Que yo voy a exponer aquí. Vosotros en comentarios. Me decís. ¿Qué opináis? La pregunta es. ¿Tenemos los peores móviles de gama media? En muchos años. O en la historia. Contextualizando el año. No me digáis. Claro. Que en 2016 los teléfonos eran peores. Sí. Ya lo sé. Pero contextualizando. Que suponemos que cada año son mejores los teléfonos. Pues a ver. Esta es una pregunta complicada. Que para mí. No tiene una respuesta. Sí o no rotunda. Pero sí una respuesta bastante clara. Y yo sabéis ya por dónde voy. Para mí. Este año. La gama media en general. Es decepcionante. En general. La mayoría de fabricantes. No porque los teléfonos sean infumables. Sino porque hemos tenido bastantes pasos atrás. Y la prueba está en todas las reviews de gama media que he hecho este año. Y las que me quedan por hacer. Ninguno me ha despertado este gusto por decir. Oye. Qué buen teléfono. Por este precio. Por 200. Por 300. Por 400 euros. ¿Vale? Ya cada uno que ponga el límite. Hasta dónde llega la gama media. Salvo el Nord 3. Que os lo he comentado antes. Y me llega un mensaje ahora. Es que no falla. Estoy grabando el podcast. Y me envían mensajes. Salvo el Nord 3. El resto. Me ha dejado un poco frío. Quiero probar el Poco F5 Pro. Pero es que yo ya eso no lo considero gama media. Estamos ya casi en la gama alta prácticamente. Pero en general. Para mí. Yo creo que la respuesta a esta pregunta. Es que sí. Es que sí. Tenemos los peores móviles de gama media. En bastantes años. Y esto tiene evidentemente varios factores. Y varias causas. Tenemos un contexto de inflación. Un contexto de escasez. De semiconductores. De materiales. De lo que queráis. Tenemos un contexto complicado. Un contexto mundial de economía. Un poco ralentizada. Y esto hace que evidentemente. Se arrastre. Hasta llegar al punto. En que los fabricantes digan. Que solamente tienen dos opciones. O mantener el precio. Y darte un teléfono. Igual o peor que el año pasado. O darte algo mejor. Pero a costa de subir el precio. Fijaros que el Nord 3. Por ejemplo. Ha subido 50 euros. Respecto a la anterior. 449. Pero para mí. Está más que justificado. Porque ha mejorado muchas cosas. Con lo cual. Es uno de esos casos. En los que paga 50 euros extra. Y no te importa. Pero por ejemplo. Hablando de gamas medias. Echamos la vista. A los Realme 10. Los Redmi Note 12. De Xiaomi. El Poco F5. Teléfonos. Que están muy bien. Pero que te dejan bastante frío. Y que tienen cosas inexplicables. Como estos gran angulares tan malos. La ausencia de gran angular. Que se está poniendo muy de moda. Procesadores. De bastantes años atrás. De 2 o 3 años atrás. De gama media de Qualcomm. O de Mediatek. En fin. Reciclaje de componentes. Que hacen que los teléfonos. Ni mucho menos bajen de precio. Sino que se mantienen igual. Pero nos ofrecen algo peor. El Poco F5. Por ejemplo. Me gustó bastante. Mírate la review después. Si tienes un rato. Si no lo has hecho. Pero la reflexión fue la misma. Tenemos un teléfono. Que sí. Que tú lo ves. Y en general es equilibrado. Pero no tienes la sensación. De que por este precio que cuesta. Tengas una super ganga. ¿Vale? Entonces. Yo creo que con el Nord 3. Perdería. Lo mismo hago una comparativa. Para ver dónde se sitúan. Pero sí. Es lo que hay. Creo que te salvo este año. A Poco. Y a OnePlus. En la gama media. Visto lo visto. Lo que se ha presentado hasta ahora. El resto. No es que lo haya hecho súper mal. Pero no tiene opciones mejores. Por es que el año pasado. Sinceramente. Así a grosso modo. Así que yo sinceramente. Te diría que sí. Te quieres comprar un gama media. Bueno. Vamos a establecer un presupuesto. Entre 200 y 400 euros. Que es un poco. Lo estándar de la gama media. Si quieres un teléfono. Por este precio. Te recomiendo encarecidamente. Que mires opciones del año pasado. Porque. Siguen siendo muy recomendables. De hecho. Puede haber teléfonos. Que el año pasado. Costaran 450. 500 euros. Que hayan bajado bastante de precio. Y sean muy buenas opciones. Se me ocurre el Realme GT Neo 3T. Que era más caro. Pero ha bajado de precio ya. Incluso el Realme GT Master Edition. Que está a precio de ganga. Hoy en día. Algún Xiaomi Redmi de años anteriores. Así que para que veáis. Que este año. La gama media no es. No está tan fácil. Y no es tan sencillo decir. Oye. Pues como este teléfono es más nuevo. Es más recomendable la compra. Porque. No necesariamente. Así que echarle un vistazo. De verdad. Y como siempre os digo. Pues dejar preguntas. Si las tenéis. Sobre qué me compro. Porque puede ser bastante interesante. Puede ser sinceramente. Hostia. Es que no es una pregunta tan sencilla de responder. ¿Vale? No sé qué opinaréis. Pero sí. La gama media este año. Pues. Deja bastante que desear. En general. Estamos teniendo un. Un parón. En cuanto a evolución. Pero yo me atrevo a decir. Que quizás en unos dos años. Esto se vuelva a relanzar de nuevo. Se supere un poquito. Esta situación que tenemos. Y volvamos a las sendas del éxito. Por así decirlo. Aunque yo creo. Me atrevo a decir. Que se acabaron estos teléfonos. Chollo. Por 200 o 300 euros. Como teníamos anteriormente. Creo que es prácticamente imposible. Básicamente. Porque las firmas. No le sacan rendimiento económico. Entonces. Hay que subir el precio. O mantenerlo. Pero ofrecerte algo peor. Ya está. Ese es el contexto de hoy en día. Así que dime. Qué te parece. Y te recomiendo. Encarecidamente. De nuevo. Que si estás buscando. Un gama media. Mires opciones del año pasado. Que son bastante interesantes. Y bueno. Hasta aquí va a llegar el podcast. De esta semana. El episodio. Ha sido todo lo largo que he podido. ¿Vale? Estoy teniendo una cantidad de trabajo. Impresionante. O sea. Que estoy haciendo el podcast. De verdad. En el hueco de tiempo que me queda. Te recomiendo. Que me dejes preguntas. En los comentarios. Sobre qué teléfono me compro. O lo que quieras. Porque intentaré incluirlo. En el capítulo siguiente. ¿Vale? No he incluido ninguna esta semana. Porque no había alguna. Que no se hubiese repetido. Así que. Tampoco tenía tiempo. De preparármelas muy bien. Sinceramente. Yo soy totalmente sincero. Pero podéis dejarme preguntas. Y sobre todo. Comentarios. En referente al debate. Que hablábamos antes. ¿Vale? Porque puede ser. Puede ser muy interesante. Y ya está. Aquí lo vamos a dejar. Sinceramente. Espero que os haya gustado mucho. Ha sido una semana muy interesante. La que viene. Ojito. Porque se presenta el Nothing Phone 2. Espero poder meterlo en el podcast. No lo sé. Porque creo que se presenta el mismo día que lo grabo. Pero voy a intentar meterlo en el episodio. Y nos vemos próximamente. Suscríbete si no lo estás. Y mantente atento. Que vienen vídeos más interesantes próximamente. Y voy a contactar con más fabricantes para teléfonos muy top. Que me queda poder analizar. Así que bueno. Nos vemos próximamente. Chao, chao. Feliz semana. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.